¿Qué es la ciencia y la tecnología? ¿Qué es la ciencia y la tecnología? Y que aprovechábamos para proyectar películas de fondos marinos de Galicia Entonces la gente se sorprendía en muchas ocasiones Diciendo, pero esto que me estáis enseñando, ¿dónde está? Y realmente lo tenían ahí al lado Entonces es una forma también de sacar a grandes desconocidos Mostrarlo y de una forma que sea más bien lúdica Esta exposición Campus Vivo está ahora mismo en el MUNCIT en Madrid Pero a partir de septiembre estará aquí, en este museo Y es una exposición, una iniciativa de la FECID, de MUNCIT y de la CRUE Que pretendía mostrar la investigación que se hace en las universidades Sacarla un poco a la luz y traerla a un museo Convertir en algo museístico una investigación Entonces propusieron cuatro áreas temáticas El origen de la humanidad, los avances científicos y tecnológicos Los retos del futuro y los retos sociales Bueno, pues de los 235 proyectos que se presentaron Se seleccionaron ocho, dos en cada una de las temáticas La Universidad de Vigo participa con una exposición sobre biomateriales En la parte de avances científicos y tecnológicos Y bueno, es una forma de que también esté al alcance de todos Proyectos de investigación, por ejemplo el caso de la Universidad de Vigo Como a través de biomateriales, como por ejemplo los dientes de tiburón Pues se hacen o se crean elementos tan útiles como las prótesis de caderas y demás Bueno, todo eso se puede ver en los museos Ahora mismo en Madrid y a partir de septiembre aquí Luego, ya hablasteis o ya os hablaron en días anteriores de las STEAM También lo citaron, también se citó antes Bueno, nosotros organizamos una actividad Un proyecto también financiado por el Ministerio Que se llama Proyecto Baliza Que se trataba de poner a trabajar juntos a investigadores y a artistas Y mostrar cómo investigadores y científicos y artistas Están trabajando con los mismos, o le preocupan, tienen los mismos problemas Trabajan con los mismos elementos Y luego tienen también que representarlas Esos elementos tienen que representarlos de algunas maneras Entonces, estuvieron trabajando en esta exposición Fue una exposición que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo Y trataba sobre cómo científicos y artistas representan conceptos como el tiempo, el espacio De formas muy diferentes La parte de incluir el arte o la creatividad dentro del fomento de las STEAM Es muy importante porque hay ese concepto de que las ciencias, las tecnologías Pues son aburridas, son repetitivas Y con esto también lo que pretendemos mostrar es que tienen una parte muy importante de creatividad Y yo creo que es también lo que tenemos que mostrarle a los jóvenes Para que se conciencien, les guste y se metan más en el mundo Luego también trabajamos en la creación de materiales de apoyo y formación Porque vosotros los profesores sois los que fundamentalmente estáis con ellos en el día a día La universidad, se generan conocimientos Entonces, bueno, es un poco buscar ese equilibrio con un paso intermedio En el que se adapten esos contenidos que se puedan generar en la universidad Se adapten a estudiantes de primaria, secundaria o formación profesional Pues nosotros hicimos pequeñas conferencias que están disponibles en la red En la que se explican temáticas diferentes, en este caso sobre el mar Se hicieron varios cursos de formación para profesores Y se montó también una publicación sobre las rías Que se le pidió a diferentes investigadores de diferentes ámbitos Que contasen un poco o que explicasen más bien Cómo ven las rías desde su ámbito de trabajo Entonces, bueno, todos esos materiales están disponibles en la web de Campus do Mar Por si os interesa, si queréis echar un vistazo, si queréis utilizarlos Pues fenomenal Luego, dentro de esos materiales os quería hablar también De un grupo de la Universidad de Vigo Es un grupo de botánica Que se dedica Como parte complementaria a su trabajo como botánico Se dedica también a hacer vídeos con animaciones 3D Explicando diferentes conceptos científicos Es un grupo que se llama Divulgare Y los vídeos que han hecho han recibido multitud de premios Y son una forma o un ejemplo muy bueno De cómo se pueden adaptar contenidos científicos A formatos consumibles por público joven, público actual Y que son llamativos Os voy a poner un trocito de este vídeo Para que veáis un poco el estilo que tiene Este sí que es más largo, os pondré solo un trocillo ¡Gracias! 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 Tiene más que esto Recurren a la animación 3D Que desde mi punto de vista es una animación bastante conseguida Y explican, pues en este caso Hablan sobre la salud de los océanos Pero tienen otros sobre especies invasoras Tienen multitud de vídeos En su página web Divulgare Hay vídeos que como recursos son muy útiles Y la verdad es que son muy claros Y están muy conseguidos Este grupo tiene mucha experiencia Y bueno, pues como recurso educativo La verdad es que funciona muy bien Y bueno, son muy reconocidos La preservación de muchas áreas estratégicamente ubicadas Puede formar una red de sitios especiales Bueno, lo voy a quitar Si queréis verlo lo tenéis disponible en su web Este y muchos más Bueno, y así a modo resumen Pues también estamos trabajando en nuevos proyectos Son estos tres proyectos Que básicamente os los cuento Para que veáis el tema de nuevos formatos Que pretendemos incluir Sobre todo para conectar con el público más joven Este Oceans of Plastics Que está financiado por la FECID Lo que se trata es de crear infografías O productos para compartir a través de redes sociales Van en línea de otros que ya existen Y es contar el problema de los microplásticos en el océano A través de infografías Pequeños vídeos, gifs Que expliquen conceptos muy concretos En muy poco tiempo Y que sean capaces de llegar al público Este otro en el que estamos trabajando Pretendemos utilizar la realidad aumentada Pues a través de los móviles o las tabletas Para trabajar sobre temas Que tienen que ver con la acidificación oceánica Y en este último Educaution Que es un proyecto Erasmus Plus En el que participamos Bueno, de lo que se trata Es de concienciar sobre la importancia De transmitir los impactos del cambio climático en el mar Pero convirtiendo a los estudiantes Que participan en él en divulgadores Que ellos sean los que cuentan el cambio climático Que primero se documenten Y que luego sean ellos quienes lo cuentan Y quienes lo transmiten Entonces, bueno Hasta ahora hemos estado viendo Cosas, proyectos, actividades Que hacemos Para fomentar las STEM Para aumentar las matriculaciones en la universidad Para generar vocaciones científicas Pero claro, llega un momento En el que ya se ha acabado la universidad La etapa formativa ¿Y ahora qué hacemos? Bien, pues aquí también es importante Hacer hincapié O por lo menos mostrar Que el cursar una carrera Relacionada con las ciencias y las tecnologías Luego te ofrece unas salidas Porque también A la hora de tomar esa decisión El hecho de que te dé una seguridad Una garantía de futuro Pues también es importante Entonces, bueno Pues fundamentalmente hay tres vías Que es la incorporación al mundo de la empresa Bueno, las profesiones cualificadas y demás Pues siempre tienen una mejor salida profesional Están mejor remuneradas y demás Entonces, bueno Pues es una de las vías La otra vía es la investigación Que aunque tiene hoy en día Bastantes problemas de consolidación Aquí en España Pues nos quedamos con lo que decían Los chicos del campus científicos Que a los científicos les apasiona su trabajo Pues también es una vía Y una tercera vía Es el emprendimiento La parte de emprendimiento Que utilizar Pues resultados de la investigación Para montar una propia empresa Generar empleo y demás Entonces, esas tres vías Esas tres soluciones Son las que se ofrecen desde la universidad La parte de emprendimiento Bueno, en la universidad Tiene estas tres opciones fundamentales Las spin-off universitarias Que son empresas que se crean Desde la comunidad universitaria Y que aprovechan resultados de investigación Para llegar al Para sacarlos al mercado La universidad Pues participa de ellas Generalmente son investigadores Una de las formas básicas de transferencia Y si se ve que algún resultado de investigación Pues puede llegar a tener rendimiento económico En el mercado Pues se crea una empresa Y es una de las vías Para fomentar el espíritu emprendedor Relacionado con las STEM Pues por ejemplo En la universidad de Vigo Hay un programa de preincubadoras Que se llama Incubi Emprende Que recogen ideas de alumnos O recién titulados Para que quieran montar una empresa Y a las que seleccionan Pues como premio Les dan un periodo En una preincubadora En el que aparte de un espacio físico Para desarrollar su actividad Van a tener también Pues asesoramiento Y mentoring Porque al final Para montar una empresa De este tipo No llega solo con conocimientos De ciencia y tecnología O de un campo concreto Sino que también hay una parte De empresa Que es la que te dan Este tipo de iniciativas Y luego pues Eventos y encuentros De emprendedores Que se trata de Que los estudiantes Participen en ellos Para ver si realmente Pues les apetece emprender Si realmente encajan Y si realmente Pues puede ser una vía El hacer emprendimiento Bueno esta foto Que os pongo ahí Es en un barco Es de un encuentro De este tipo Que se organizó Que se llama 3DS Y que durante tres días Se reunió a Me parece que 30 personas En la isla de San Simón En la ría de Vigo Para que Pues madurasen sus ideas Trabajasen en grupo Recibiesen formación Y a los tres días Después de esos tres días intensos Día y noche Allí conviviendo Pues que presentasen sus ideas La mayoría de ellas Pues Se quedan por el camino Pero bueno Es una forma de Demostrar que hay más vías Aparte de pues La investigación O el salir al mercado laboral Entonces bueno Eso es lo que os quería contar Básicamente Como conclusión Os quería apuntar Que la universidad Tiene mucha capacidad Para Trabajar en el fomento De las STEM Que Todavía queda mucho Camino por recorrer Pero que cuando se realizan Estas actividades La verdad es que El resultado es muy agradecido Porque La gente que participa En estas actividades Que no es toda la que desearíamos Luego Las valoraciones que tenemos Son muy positivas Y a la gente le gusta Entonces a lo mejor El problema Es el canal Por el que hemos estado Intentando llegar a ellos Y que habría que Mejorarlo Y buscar Esa conexión Para acercar A todos los mundos Y nada más Muchas gracias Y espero no haberos aburrido Y si tenéis alguna pregunta Pues Os la responderemos Gracias